Música Dirígeme hacia el camino por el que te vas a ir Te has dado tantas veces y las fuerzas no me dan Por eso te pido Dios que se haga tu voluntad Que nunca me desampares, es todo lo que te pido Quiero que se cumpla en mi tu propósito divino Comprendo que no puedo más, comprendo que no puedo más Sin ti esta vida que me diste, no la quiero destruir Comprendo que no puedo más, comprendo que no puedo más Sin ti lo que te ocupó mensaje, no lo quiero interrumpir Con los placeres del mundo no me quiero con ti Te has dado tantas veces y las fuerzas no me dan Por eso te pido Dios que se haga tu voluntad Que nunca me desampares, es todo lo que te pido Quiero que se cumpla en mi tu propósito divino Comprendo que no puedo más, comprendo que no puedo más Sin ti solo no puedo, solo no puedo, solo no puedo Solo no puedo, solo no puedo, solo no puedo Solo no puedo, solo no puedo, solo no puedo DQ Music Solo no puedo, solo no puedo, solo no puedo Solo con que Trato y trato pero nunca puedo Lo intento solito pero me enredo Quiero de tu ayuda sentirte con miedo Trato de espalante pero retrocedo Ven dame la mano, socorre mi vida Porque sin tu ayuda voy a la deriva Tú sigues conmigo aunque tengas caída Contigo seguro encontré la salida Y ya, yo quiero estar firme Quédate a tu lado y no quiero irme Yo sé que si vuelvo voy a destruirme Me quedo contigo y no voy a rendirme jamás No es hasta tocar con lo que uno llega a darse cuenta El pecado y la desobediencia te van cerrando las puertas Podrás mostrar al mundo cara de éxito y fortuna Pero al Dios que yo le sirvo no se le escapa ni una Comprendo que no puedo más Comprendo que no puedo más sin ti Ayúdame Dios querido Tus pasos quiero seguir DQ Music Paqueado por Cristo